El truendo alarmó a Don Juan Toapanta cuando se aprestaba a iniciar sus labores diarias en el campo, en el sector del Chasqui. Los tres vehículos que se impactaron quedaron en el patio de su vivienda. Y de pronto pues les escuché que se toparon el movimiento ya, entonces era durísimo. Entonces digo, ¿qué pasa? Y me quedé viendo ya el trailer que se entró acá y se quedaron ahí. La volqueta les aguanta al bus. Por el fuerte impacto del pesado automotor, el bus interprovincial se volcó. Varias unidades brindaron atención médica a los heridos. En su mayoría eran estudiantes universitarios. La mayoría de personas con politraumatismos, tres personas con fracturas, están trasladados en el hospital de La Tacunga y en el seguro. La mayoría son de acá, de sectores de Quito, Machachi. Y en esa hora lo que más hay es estudiantes de la UTC. Ojalá, gracias a Dios, sabemos que no hay ninguna vida humana para decir. De los conductores involucrados en este hecho, solo uno de Helio se quedó en el lugar. La circulación vehicular fue suspendida en el sentido norte-sur. Lo que causa el accidente, al parecer, es este trailer que no verifica las condiciones meteorológicas. Y al parecer va en exceso de velocidad. El bus interprovincial de la cooperativa Primavera cubría la ruta Quito-La Tacunga. Puede ser que a lo mejor también es el asunto de la puesta en neblina que había toda la madrugada. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.